una rama igual 8 raíces medicinales como timacren, osua, maraverí, palo del maguey, boco indio, brasil, canelilla entonces que sucede como nosotros hacemos uno usualmente se utiliza un tercio de la botella de ron, dos tercios de vino tinto, una copita de una ursa de mía la mía es opcional porque a personas no gustan mucho uso, no usan miel en este caso solamente te moviendo porque a veces a personas se ponen un poco fuerte pero en tu casa tu lo preparas tu gusto el que no toma se puede pronto eso es lo que quiero que nos explique, que es lo que tiene adentro todo eso las plantas se llaman timacren, osua, maraverí, palo del maguey, boco indio, bococaro, brasil, canelilla y canela y como la curan? para curarla se utiliza ron, vino y miel, se mete en recipiente por un promedio de una semana luego que dura una semana se bota ese primer líquido para sacar el amargo que tenga las plantas y luego ya vuelve y se le echa un licor y está lista para tomar si dura una semana más, mejor todavía mientras más vieja mejor por durante 20 años con una botella según yo he escuchado le echan como algo de un caracol o algo así eso es opcional, ya eso con propiedades afrodisíacas porque saben que ya lo usan en el miembro del caray usan para eso, otro puede echar opciones, otro puede echar pulgados la que yo tengo tiene eso y es parecido a mi otra pregunta, es que hay personas que dicen que hay medicinal es bueno para el reumatismo, una persona con problemas de artritis y un afrodisíaco porque hace buena para la circulación de la sangre entonces sirve como un afrodisíaco y típico de nuestro país efectivamente solo aquí la república americana es otro país y hay otro país como en Perú que es otra botella que se llama pisco es diferente es otra bebida de esta, es diferente porque en otros países que tenemos las culturas africanas, italianas o indígenas y africanas siempre tenemos ese tipo de propiedades de la cultura de nosotros también pero le quieran probar, ven a por aquí A mi no me sirve en el trabito el mio es una gotis nenga a mi no me sirve es una suavecita vamos a winy, un charo vamos a winy, húchala vamos a winy puede estar bien ah usted no la va a echar así? un poquito de ron y un poquito de vino yo lo puedo ir con vino usted ¿y por qué no lo echamos? porque usted sabe que como mucha gente a veces te dejaba porque no estaba un poco fuerte en el ron lo decimos que nada más estamos echando vino y que ya luego las personas preparan a su vino pero está curada ya yo le puedo echar el ron con la gente de vino no, ya usted puede echar desde que termine usted puede echarle ron le puede echarle whisky, chiquillo, tú te quedas ya ella está lista un char de mamá Juana perfecto